Hola a todos, soy DomPJC y esto es Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas, o sea, o como se pronuncie, estamos ante un juego que parece, o se parece un poquito al Link, al de Zelda, perdón, o sea, no sé, no sé, no sé, pero igual sí, ¿no? Así que, nada, aquí lo tenemos, oh yeah, tenemos una primera partida, que es una demo, así que vamos a ello, como le doy a partida nueva, amigo, en español, sí, pero, a ver Partida nueva, eso, si es que no hay ninguna partida guardada, Cornfox Bros, un lobito ahí Muy bien, pues vamos a ver qué tal está esta demo, ¿no? Si queréis alguna demo, lo que sea, pues me lo podéis dejar en los comentarios, yo trataré de subirla aquí al canal Si me interesa, por supuesto, sobre todo si me interesa, pero lo normal es que me interese, ¿no? Sobre todo si me lo pedís vosotros, así que, genial Vamos a ver un poquito los escenarios, como digo, puede que se parezca un poco al de Zelda, ¿no? Posiblemente un poquito, un poquito al menos, ¿no? Yo creo que sí Creo que este podría ser el juego más parecido a Zelda, al menos por lo que he visto en fotos, antes de descargar la demo, así que Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, es que fijaos el personaje, es que Es un piratillo aventurero Me recuerda un poco al comienzo de la Assassin's Creed Black Flag Me recuerda que te perdiste como me perdiste tu madre Este pared es la última que se afinó de ella Manténlo cerca y guardelo bien Yo te daré un libro de mis cuentas de mis viajes Y me guiaré a tu camino a una isla de un amigo Él te ayudará a preparar lo que va a venir Uy 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 Algo me dice que el tío este muere Y todo eso que está contando es un diario Para su hijo o hija, ¿no? Parece ser Espierta, ha llegado el momento Cinco minutitos más Muchos árboles aquí veo Muy podados Que feos Muy bien, aquí estamos nosotros Que somos el hijo, ¿no? Hay un colgante Vale, parece que tenemos que darle click Porque si no, como que no actúa el juego El colgante mágico, por cierto Aquí estaría bien un poquito de sonido Voy a ponerme el otro auricular A ver Sí, estaría bien un poco de sonido, amigos Le falta esta demo sonido Ahora ya viene el sonido Genial Pero antes un poquito A ver, controles Yo la verdad es que juego sin el mando Porque es más cómodo O sea, las manos las tengo como me dan la gana Si me despica la cabeza Puedo hasta rascarme y todo Sin quitarme del mando Lo cual mola un montón Mueve el personaje Objetos Lanzar hechizo Acción Bueno, todo esto Pues ya lo veremos Cuando Cuando lo veamos O sea, que Tampoco hay mucho Más interés Vale, podemos saltar No Podemos golpear con este Con esta varita Bueno, con este palo Tenemos no sé qué de hechizos He leído por ahí Pero Malo, malo, malo Malo pozo Pozo malo Vale, problema Como me caigo en un sitio Donde no hayas escaleras Me voy a reír Porque veo que no puedo No puedo subir Vale, tenemos por aquí monedas Que tú me dirás para qué son Supongo que para comprar mejoras Nuevas armas O algo La vista es más o menos cenital Aquí tenemos a un señor Vamos a hablar con ese señor Señor ¿Qué se cuenta? Has dormido bien, chico ¿Todavía tienes esas pesadillas? Tu padre Se oye a visitar mucho esta isla Durante sus viajes Cuando era joven Muy bien ¿Me cuentas algo o qué? No olvides tu entrenamiento Sigue dando vueltas a la isla Unas pocas veces más Madre mía Tengo estar ya mareado De tantas vueltas Ok, me repite Muy bien Podemos correr con la A Genial Este es un punto de control De la era de Arcadia Si te ocurre algo malo Aparecerás aquí Encontrarás puntos de control Por todo el mundo Acuérdate de activarlo Siempre que veas uno Ok Pues ya está activado Nivel 1 Vagabundo Me encanta el nombre Soy un mierda No me podrían haber llamado Aprendiz Novato No, no Vagabundo Ahí con dos webs ¿Qué pasa? Que si uno es un vagabundo Es inútil en todo Porque yo eso no lo veo bien Pero bueno Vamos a ir aquí Que no es el objetivo Cuevas Oh yeah Vale El correr es un tanto extraño Además tenemos como estamina Por lo que veo O entiendo Vale Por aquí Eh No puedo Eh ¿Qué? ¿Qué me ha atacado? ¿Cómo me ha atacado? O sea Me ha atacado a distancia Bueno Tenemos cuatro Corazoncitos Tenemos ahí un baúlcito Y Ah bueno Nosotros tenemos lo de Lo de atacar Conchiles Que no No lo he utilizado Se me ha ido la olla En fin Podemos bajar Y Ábrete 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 Correr Ok Pues eso mola Has encontrado un cristal En bruto De explorador Te proporciona 25 de experiencia Bien Bien Vale Pues Y ahora ¿Qué? Vale Hemos entrado por aquí Hemos salido por allí Oh yeah Pues Continuamos Por esta zonita No sé si al caerme Me haré daño Pero parece que no Así que Vámonos Hay más enemigos A ver que te cuentas Lanza objeto Mientras lleve un objeto Mantén pulsado el objeto Pim pam pum Vale Si esto lo agarramos Uf Madre mía Ahora somos tolento Muere maldito No era mi objetivo Muere Ah Socorro Una arañita Muere arañita No si al final pillo Al final con la tontería pillo Me ha dado una vida Menos mal Menos mal Porque si no Si no problemitas Que tenía Morir Vale Esa igual No iba ahí Atrás 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 No es guay Pues otra viduti Si señor No sé si ha sido De las cosas estas O me la da la arañita Pero bueno Por aquí no hay un secretito Porque molaría un poquito Yo soy el loco del palo Amigo El loco del palo El loco del palo Que estoy muy loco Vale Por aquí no podemos subir No me gusta lo de no poder saltar Tío Mola Lo de saltar Mola siempre En fin Vamos por aquí Que es donde se fuese Esa especie de colgante O algo así raro Esto lo podemos romper Soy muy destructivo Y esto lo podemos agarrar Para tirarlo Por supuesto Pero A lo mejor Para tirárselo a alguien Pero parece que no Las monedas Los trozos de corazón Y otros objetos Se esconden Por todo el mundo Amigo mío Por lo que si rompemos esto Si rompemos esto Pues nada Somos un chico Un chico explorador Supongo que por ahí No se podrá llegar Porque a ver Necesitaría una llave No digo yo No sé Llámame loco Muere Muere maldito Vocijo Pasijo Vale vale Le hemos hecho un poquito de daño Porque lo hemos aplastado Muere maldito Vale Como se tiraba Así Ok Se tira de otra forma También así Ok Pues bueno Saberlo Y un interruptor Oh no Se ha abierto algo Y ahora supongo Que tendremos que Utilizar Eh eh Había Ah tío Lo habíamos hecho Entre comillas bien ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejaba? No me dejaba ir rápido Tío ¿Por qué no me dejaba ir rápido Tronco? Bueno Vamos a intentar Es que esto no sé Ni para qué es No sé muy bien No sé muy bien Cómo va esto Amigos De verdad que no O sea Yo Yo lo único Lo único que a mí Se me ocurre Ahora Es echarlo para allá Pero es que no me de No sé por qué No me deja Tío Echarlo para allá Ni idea amigos No sé Eso Eso está un poco mal Eso está un poco mal Y lo de correr Ahora Lo veo un poco extraño Amigos Vamos a subir esto A ver cómo volvemos La llave Has conseguido una llave normal Genial Y cómo Vuelvo Porque igual esto se ha quedado bugueado La hemos liado No por aquí puedo ir Menos mal Menos mal Que han pensado en eso Empuja objetos con el botón Ah sí Pero no puedo empujarlos Hacia donde yo quiero La verdad que bastante lamentable El señor cactus azul Parece que vuelve Pero bueno Vamos a abrir esto entonces Y bueno Se parece a Zelda Pero mal Supongo ¿No? Porque madre mía Me gustaría jugar al Zelda Por cierto Es otro juego que tengo en mente De comprar Porque es un gran título Así que Me gustaría No he jugado a los otros Zelda Y no sé si me Interesan Realmente Jugarlos Es que Últimamente Los juegos Están actualizando Bastante guay Porque por ejemplo Amigos Yo que sé El Metal Gear ¿Vale? Los Metal Gear Los he probado El 3 por ejemplo Lo he probado He probado algún otro Este botón Es para reiniciar ¿Vale? Devuelve mecanicamente Todos los objetos A sus posiciones Ok Por si hay algo Que no hemos hecho bien Increíble Obviamente Tenemos que pulsar Ambos Toma Pilla Pobrecito Tío Puedes recoger Toda clase de cosas Ok Le Le al menos ¿Eh? Bueno Ya se me ha quitado Lo de vagabundo No da tiempo No da tiempo De pillar esto También No da tiempo O sea El bloque ese Que pillamos Lo suyo sería Echarlo ahí Y ya está Pero claro Ah amigo Esto se puede pillar Jaja Y que bien Pues fenomenal Fenomeno Vámonos Crack Que eres un crack Vamos a tirar el otro Aquí tengo otra ¿No? Estupendo Madre mía Si este tío Este tío Va para balonce Esto colega A tope Aquí tenemos el colgante Si señor El colgante De tu madre No puede ser un colgante No parece ser un colgante Normal Pues no Mira que eso de limitar A mi Me llama un poco La atención ¿Eh? Que se mueva solo Pues más aún Anda escudo y espada De tu padre Anda que casualidad Justo cuando Cuando tenía esta edad Pues mira Ya tenemos una espadita Amigo Mola Fijaos como baja A ver El juego no está mal Dentro que cabe Supongo que será Indie ¿No? O no Si no es Indie Huele un poco a truño Pero Esperemos que sea Indie Pero igual no lo es Vale Y esto Adiós Déjame pasar Maldito Vale Puedo ir por aquí Sube de nivel Pulsa más Vale Eres un viajero Tu vida se ha rellenado Y has recibido 10 monedas Ahí por la cara ¿De dónde han salido? Ah Pues mágicamente Estupendo Vale Cuidado no te caigas ahora Vamos a pillar más Experiencia O más dinero Si señor A tope Y ahí tenemos Enemigos Muy bien A ver Subir de nivel Pim pam Pesca Pantalla título Pesca ¿Qué me estás contando de pesca? Tus peces Records Aparecen aquí No gracias A ver ¿Qué tenemos por aquí? Visitante Dinero de bolsillo La espada Objetos Y más objetos Por ahí Y ya está O sea No puedo hacer mucho más ¿No? Ah mira Por aquí podemos hacer algo Ajustes De música Y todo el rollo Creo que está todo bien Ok Pero no tengo una idea De nada amigo Vale Pues vamos a reventar ¿Cómo paramos con el escudo? Así Vale Ven Ven Atrás 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 Vale Supongo que perdemos Muere Muere maldito Muere Vale Matamos más rápido ahora De lógica ¿No? Porque si antes estábamos con un palo Pues ahora Tenemos una espada Y somos Vamos Somos la muerte Reencarnada Amigos Somos unos cracks Vale Pues ahora vamos a irnos Amigos ¿A dónde? Uh Pues Oh Aquí está el viejo Pues no íbamos a ir a ver al viejo Has encontrado el escudo Y la espada de tu padre ¿Cómo lo has conseguido? Se suponía que tenías que encontrarlos Más adelante ¿Qué? El colgante de tu madre Empezó a brillar ¿Pero cómo? ¿Cómo he podido ser tan tonto? Es uno de los símbolos De la antigua Arcadia Ven Tengo una historia Que contarte Pues madre mía Mucho has esperado Igual te morías antes Hace mucho tiempo Estas islas Pertenecían al gran reino de Arcadia La era de las luces Llegó a los habitantes de Arcadia A hacer grandes descubrimientos Y yo no sé leer Las ingenierías y la magia Corrían por sus venas Y una terrible guerra Empezó cuando el señor oscuro Mesmeroz Que un día fue prometedor El prometedor El prometedor archimago Lideró a los ejércitos Direfolks A una guerra contra Arcadia Y a mí Me está empezando A doler la garganta Con la ayuda de su magia Negra Y de los Direfolks Mesmerfolks Es que los nombres Tío Que nunca debía salir De las profundidades De la tierra Ok Triloth Triloth Una masa de energía oscura Que quedó oculta Tras la creación del mundo Perdonad Es que me duele la garganta En serio Unos barcos negros Llegaron a Arcadia Cargaros con la energía oscura Triloth Muy pronto La luz del mundo Y de los corazones De los hombres Se desvaneció Una sociedad Próspera Desapareció En la oscuridad Tras la catástrofe Tras la catástrofe Aparecieron tres monstruos marinos Uno de ellos Era Ocea Oceano Horn Horn No es abeja O hormiga O algo así Era una criatura Siniestra Nacida bajo la luz Ardiente de Triloth Aunque esos monstruos Eran muy poderosos Solo uno ha sobrevivido Hasta el día de hoy Y no fue tu padre ¿Te imaginas? Se está haciendo tarde chicos Vuelve por la mañana Vale Señor de los ojos cerrados Volveremos Hombre Como demo No está mal ¿No? Dentro que cabe Es el principio del juego Barranco Son Son A ver Señor cactus Que te reviento Pilla Pilla Y pilla Vale Tenemos diferentes tipos De ataque Ahí está Lo que no sé Es por qué Muere 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 Y yo con un palo O sea Yo con un palo Y todo Esta es mi vida Supuestamente O sea Yo si saliese de noche Me encontraba con los enemigos ¿Y cómo luchaba yo? Pues con apalos Ya está Tal cual Ojo Ese es el señor malo oscuro A ver Bueno No es que tenga pinta que sea No parece muy Ni muy sociable Tampoco Está diciendo Ahí Salid y atacad Un poco cutre todo Pero bueno A la mañana Siguiente Todo destruido Y el viejo muerto Verás Me lo veo No hombre No creo Madre mía Me recuerdan un poco a Bastion Atrás Atrás Maldito De nada De nada viejo De nada Gracias chicos El colgante Ha debido de atraer A estas bestias oscuras A estas Perdón No sé leer A esta bestia ¿Dónde pone bestias? A estas oscuras criaturas Justo Como temía Tu padre Los monstruos Los monstruos Las fuerzas malvadas Han perturbado El equilibrio De este mundo Tu destino Está unido A Ocehorn Igual que el de tu padre Es inútil ¿Quién? Mi padre no Seguir escondiéndonos ¿Vale? O sea que nos vamos de viaje Antiguas escrituras Hablan de emblemas sagrados Reliquias Que guardan El poder De los dioses La caja de Pandora Por ejemplo Su propósito Era mantener El equilibrio En el mundo Pero ¿Se perdieron? ¿Really? Momento en que apareció Ocehorn Creo que eso No fue conciencia No, ¿no? Para desvelar El misterio De Ocehorn Debes averiguar Qué pasó Con los emblemas sagrados Esto es Lo que yo sé Sobre ellos El emblema de la tierra Pertenece a los Ourus Que se esconden En el desierto Muy bien Bueno, que sí Que antes era un Era increíble Pero sí Que ahora está desértico Y ya está, amigo El emblema del océano Pertenece al Yilfox Yilfox Que habitan Las aguas del mundo Ahí está Míralo El emblema del océano Es una reliquia Que simboliza Su antiguo poder Y su gloria Gloria a Sparta Muy bien El emblema del sol Fue el orgullo De Arcadia Símbolo de esperanza Y terminación Te contaré más cosas Sobre el fuego Es hora que empieces Tu viaje Busca Los emblemas sagrados Y tú No, no O sea Me mandas Esta es la única manera De llegar a Ocean Hall Y averiguar Qué les ha pasado Qué le ha pasado A tu padre Genial Encontrarás información Sobre las islas De los mares Inexplorados En el cuaderno De tu padre Primero tendrías Que ir a hablar Con la gente De la isla Ticarell Toma esta llave Sirve para abrir La puerta Hacia el muelle Donde espera tu barco Mi barco Madre mía Lo voy a vender Soy youtuber Tengo barcos Pero no tengo Todavía Vale pues Ok Vámonos entonces Por aquí No tiene pinta Hola amigo Muere amigo Maldito Tú también Señora Zeta Con patas Vale pues Por ahí podemos abrir Pero me interesa Quizás Madre mía Qué malote que soy ¿Puedo? Pregunto Pregunto ¿Vale? ¿Puedo nadar? Oh Me gusta esto Un poquito más Hombre Que no pudiera nadar Teniendo en cuenta Que es un juego de piratas Y todo el rollo ¿No? O que va del océano Pues sería muy gracioso ¿No? Aunque muchos marineros No saben nadar ¿No? Antiguamente Creo No sé No estoy seguro Ahora mismo De lo que digo Pero vamos Creo que era algo así ¿No? Parecido Por aquí puedo pasar Por fin Gracias En serio Que no haya salto Me raya un montón Pero bueno Abrimos la puerta La gran puerta Madre mía Qué portón Amigos Para llegar Al muelle Que ya está aquí Ah barco Me dice barco Sí Un barco Un barco Vamos Increíble el barco ¡Uh! Barquita Pues oírme chicos Soy yo Hermit Hermit ¿Quién es el viejo este? ¿Puedo hablarte a través de esta caracola misteriosa? Ah vale Qué guay Quizás pueda hacerte ayuda en tu aventura Qué guay Completaste la versión demo de Ozenhorn Justo ahora que se ponía más emocionante Pues no está mal Embárcate en un viaje épico Fijaos que tenemos un arco también Oh Tenemos diferentes ataques Ataques de área ¿No? Eh Puzzles Bueno Pues no está mal ¿Eh? Criaturas Lol Pues no está mal ¿Eh? Me mola Y a la suite Le va ni que pintado Estos juegos ¿Eh? Te lo digo ya Sí señor Reflectante Mola Bueno 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 Nos están enseñando Muchísimas cosas ¿Eh? Hay uno de los malos Y tocando una flauta ¿Qué me estás contando? Ojo 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 Navegando Tío Pues deberían poner Y ya está Y esto ya se repite de nuevo Pues vaya mierder Tío Tendrían que haber puesto Un poquito lo de la navegación ¿No? ¿Qué pensáis? Nintendo Shop Vamos a ver lo que cuesta No lo voy a comprar Eh Pero es interesante saberlo ¿No? 15 euros para todos aquellos Que quieran y deseen Conocerlo Pues creo que puede estar bien Y además podemos Si no me equivoco Ver otra vez El El vídeo Y no sé si este será Un vídeo más especial O no Sí Creo que es diferente Además podemos Aumentar el tiempo Que esto está genial No como en la Play Por ejemplo Fijaos Que bonito ¿No? Y el agua está bastante bien Me mola Bueno pues no está mal No está mal Bueno esto ya lo hemos visto Me gusta Me gusta Sí señor Fíjate Que criatura más grande Vale Tenemos como un escudo En plan Wow chaval Y el padre por ahí Alcoholizado Perdido El padre Eres un grande amigo Eres un grande Ya está O sea Has hecho un juego Eres un grande Que sea mejor o peor Pues eso ya Depende de los gustos Y también de la calidad Si es peor Aún así eres un grande Por haberlo hecho En fin Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado La demo Pues ya sabéis Que podéis Poner un comentario Diciendo Hey sube los juegos Porque me ha gustado No sé qué A mí Ojo Con la tontería No está nada mal Y podría comprármelo En algún futuro Por otra parte Votad el vídeo Si queréis agradecerme Un poquito Pues el contenido Creado Si habéis llegado Hasta aquí Ha sido porque Igual os ha entretenido Os ha entretenido Un poquito Así que creo que Me merezco Ese like En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Muchas gracias Por verlo Y hasta más ver Adiós No está mal No está mal